Muy buenas tardes, mi gente. Aquí estamos con el tecesito del día. Bueno, buena tarde, no, buena noche. ¿Cómo están todo mi gente querida, linda y hermosa? Bueno, como siempre les traemos esos consejitos todos los días para que nos cuidemos y nos protegemos un poquito más. Hoy, hoy sábado 21 de marzo, señores, ya van 112 de los casos registrados aquí en la República Dominicana del coronavirus. Mi mamá, si tú me subes para Facebook, yo me quedo en Facebook. Ay, Dios mío. No, mi amor, tú no te quedas en Facebook. Nadie se queda en Facebook. ¿Tú le tienes miedo a Facebook? Ayer teníamos 72 casos y hoy, ya en lo que resta del día, tenemos 112 casos. O sea que esto es mucho más serio de lo que pensábamos. Muy alarmante, señor. Esto es muy serio. Y en prueba, tenemos 176 casos aquí en nuestra República Dominicana. Bueno, señores, por otro lado, en el día de ayer, en el sector de La Palmita, vimos en las redes sociales que publicaron que había un caso sospechoso de COVID-19. Entonces, la comunidad, como no querían tener esa persona que se enfermara, o sea, de coronavirus en la comunidad, llamaron el 911. Eso yo lo vi en las redes sociales. Entonces, resulta, resulta que cuando llegó el 911, que se dio cuenta que la persona tenía los síntomas de coronavirus, el 911 lo que hizo fue, salió corriendo. Pero claro, porque es que el 911 no está preparado para esos casos. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que el 911 no está preparado para los casos de coronavirus? No. Si el 911 no está preparado, ¿quién está preparado? Bueno, por lo menos el 911 que tenemos aquí, aquí en nuestro pueblo, no está preparado para lidiar con esos casos del coronavirus. Ok, pero yo entiendo que si no estaba preparado, la persona del 911 debieron quedarse en vigilancia ahí y comunicarse con la persona que sí estaba preparada y que vinieran a buscar a esa persona y que le hicieran la prueba. Pero no déjalo ahí porque, ¿y si hubiese sido verdad que tuviera coronavirus? Tuvo la oportunidad de contagiar a muchísimas personas, ¿me entiendes? Bueno, pero... Entonces, debió quedarse ahí y no irse, comunicarse y que los vinieran a buscar. Ah, bueno, eso sí. Eso debieron de hacerlo, pero no está preparado el 911 en nuestro pueblo para estos casos. Ok, por otra parte, señores. Ayer, anoche, comenzó el toque de queda. Recuerden que es... Eh, es hasta el día 13. Son 13 días de toque de queda. Entonces, resulta que anoche la gente no... Era de 8 de la noche a 6 de la mañana. La gente no hizo caso a eso. Hizo caso miso, como dicen. Y la policía cogió a muchísima gente presa anoche porque no... Incluso le estaba quitando los vehículos. A todo el que encuentran en las calles, por las noches, la policía se lo lleva preso. Lo están deteniendo. Porque esto no es un juego. La gente cree que esto es un juego. Pero anoche, la calle estaba, eh... Sola. No había un alma en la calle. Por otras partes. Por otras partes, señores. Miren. Vi un video, señores, que lo voy a poner. Que los artianos... Que antes cogían muchísima lucha para venir para acá, para Santo Domingo. All, all. Estaban haciendo fila para salir para ti de nuevo con miedo de contagiar a sus señores del coronavirus. Y ojalá que se vayan todos. Bueno, no libramos. No libramos. Ojalá que se vayan todos. No libramos. Se están yendo los haitianos de nuestro país con miedo al coronavirus. Pero entonces ahora ellos van a llevar esa enfermedad a los haitianos que hay allá que no la tienen. Porque no sabemos si algunos de esos haitianos que salieron de aquí, de nuestro país, vayan infectados y infeten a los demás haitianos allá en Haití. Por otro lado, Yari, tú sabes sobre el video. El video del plan social de la presidencia que estaba regando funda. Lo que estamos buscando es, señores, que no haya, que no haya, aglomera, aglomera menos, que no haya muchas personas. Lo que estamos buscando es, que no se aglomeren personas juntas. Y yo vi en un video donde, donde cientos de personas juntas buscando una fundita. Buscando una fundita del gobierno, un camión regando funda. Y ahí hay muchísimas personas, todas juntas, como siempre, haciendo fila, haciendo show, peleándose por su fundita. Entonces, no entiendo por qué no debería de ser así. Una fila, o llámalo por una bocina, que vengan de grupito en grupito, de 10 en 10. Porque esas personas están todas juntas. ¿Y tú no tienes el video? Aquí se los deje al final. Sí, se los vamos a dejar. Se les vamos a dejar el video al final. Para que ustedes puedan ver lo que está sucediendo allí. Bueno, por otra parte. En pleno virus, donde no nos podemos juntar con más personas. Ahí está todo el mundo revuelto. Señores, primero quiero que se suscriban al canal. El canal está creciendo muchísimo. La gente no está esperando ya. Incluso hicimos el intento de hacer una grabación en vivo, pero no pudimos. Pero ya mañana, con ellos delante, sí, estaremos grabando en vivo. Tanto para Facebook y YouTube. Miren, señores. Hagan caso a la cuarentena. Porque de ahí depende, depende la cantidad de personas que se infecten o no del coronavirus. Y nosotros queremos que esto pase rápido. Porque no podemos durar tanto tiempo sentados, señores. Porque va a acabar con la economía de la República Dominicana. También las personas que están infectadas del coronavirus. Las primeras horas del coronavirus no sabemos que lo tenemos porque no presenta los síntomas. En las primeras horas no sabemos porque no presenta los síntomas. Así que, por ende, tenemos que seguirnos cuidando y seguirnos protegiendo. Pues nada, mi gente. Muy buenas noches porque ya está de noche. Esperemos que ustedes estén súper bien en casita, tranquilito. Así como estamos nosotros en nuestra casita, súper tranquilo. Aquí en cuarentena, en familia. Y que la pasen súper bien. Ojalá y no se les haya acabado lo que tienen ahí en casita. Y recuerden, señores, que mañana, cuando yo delante, vamos a transmitir en vivo. Así que esto fue todo por hoy. Y hasta la próxima. Próxima. Bye, bye. Bye.